primero nos piden aquí en el ejercicio 1 tenemos que hallar x en este caso entonces preguntamos cómo podemos hallar x pueden participar a través de los comentarios en este caso con respecto al ángulo de 45 grados x que es x que es x el cateto opuesto es el cateto adyacente es la hipotenusa como como podemos calcular bien qué dicen ustedes cómo podemos identificarlo bueno recuerden un truco para identificar cada uno de estos bien es que la hipotenusa siempre es el lado de mayor longitud bien recuerden hipotenusa es el lado de mayor longitud y también recuerden que la hipotenusa siempre va a estar frente frente al ángulo recto bien este es el ángulo recto y la hipotenusa va a estar siempre al frente esta es una cosa una característica básica de la hipotenusa muy bien entonces ya identificamos la hipotenusa ahora cómo identificamos quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente si te das cuenta estamos trabajando con el ángulo de 45 entonces el cateto opuesto va a estar al frente al frente el ángulo de 45 en este caso es justamente el que nos están pidiendo calcular y el cateto adyacente va a estar aquí al costadito al costadito del ángulo de 45 o al ladito bien junto a la perfecto entonces tenemos que buscar para poder resolver aquí tenemos que ubicar una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto con la hipotenusa les pregunto qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa recuerden que les había dejado en la clase anterior que hablamos de razones trigonométricas de esto es un recurso mnemotécnico que lo usan varios varios autores lo van a encontrar en varias referencias que eso acá todo bien ellos relacionan entonces dicen se so s o h significa seno opuesto hipotenusa acá va a ser cate coseno adyacente hipotenusa y toa tangente opuesto adyacente de eso algunos usan ese recurso mnemotécnico para poder memorizarse las razones trigonométricas como tú lo veas lo importante es que tienes que aprenderte bien entonces en este caso te das cuenta que el seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa entonces esa es la razón trigonométrica que podemos usar vamos a usar entonces el seno del ángulo teta el seno de cualquier ángulo se calcula como la división del cateto opuesto entre la hipotenusa bien entonces en este caso el seno de cual entonces aquí tenemos nuestra tabla de razones trigonométricas de los ángulos más conocidos más usados y allí tenemos el 45 entonces seno de 45 va a ser igual entonces al cateto opuesto en este caso el cateto opuesto es el que está frente al ángulo x entre o sobre la hipotenusa que en este caso la podemos es raíz de 2 bien entonces qué vamos a hacer tenemos que lo primero hay varias formas de resolver esto pero yo lo voy a resolver de la siguiente manera voy a despejar la variable es lo primero que voy a hacer despejar la variable entonces en este caso despejo la variable que es x o la incógnita y entonces este raíz de 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando bien me va a quedar entonces seno de 45 por raíz de 2 es igual a x que es nuestra incógnita bien luego entonces voy a reemplazar los valores ya sé entonces aquí en mi tabla que seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 entonces voy a reemplazarlo por seno de 45 raíz de 2 sobre 2 por 2 va a ser igual a x como lo tenemos bien entonces luego qué va a pasar entonces ya saben que esto sencillamente tenemos que multiplicar raíz de 2 por raíz de 2 raíz de 2 por raíz de 2 hay varias formas de verlo por ejemplo voy a hacer raíz de 2 al cuadrado entonces en ese caso por decirlo de alguna manera práctica el cuadrado se elimina con la raíz y no va a quedar 2 2 sobre 2 ahí está bien 2 sobre 2 es igual a 1 entonces en este caso si tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale raíz de 2 este cateto opuesto al ángulo de 45 vale 1 y eso lo podemos saber por triángulos rectángulos y eso lo podemos saber también no 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 no